Ya llegamos al mejor point de este invierno, Piedra Marina. Vamos a tirar la alpejerrey y a todos los que quieran salir de variada chicaburriqueta, anchoa, pespares, torre. Yo no puedo hablar porque estoy medio agitado de la caminata. Venía con los palos de playa. Hay que empezar a traer carritos, ¿eh? Sí, hay que empezar con los carritos. Aparte tenemos un par de carritos buenos. Bien, trajimos todo. Vamos a probar la carnada que hicimos en el video anterior que hizo Román para mostrar cómo da los resultados. Bueno. Digamos la verdad, porque vamos a decir la aposta porque somos pescadores. No estaba enojado Román. Estaba odiado, recaliente, recontra enojado. ¿Por qué se le movía un poco? Porque las dos cañas, las otras no se mueven. Eh, pero ¿qué tal está pescando un campeón acá, papá? La chiquitita de pejero. No se mueve. No se mueve. Y esta que tiene un plomo de 150, una boya, cuatro en suelo, se mueve acá para allá. El pescador, ¿eh? A mí no se me mueve. Bueno, pero yo saqué doletes. Yo ya voy sacando cuatro. Eh, uno sacó con mi caña. Si saca con mi caña, son míos y me debés uno por tocar la caña. Pero vos te fuiste, no sé. Tuve que ir a hacer contenido. Último tiro, pesca en MDP. ¿Por dónde entraste? Piedra marina. Exacto, vamos. Domingo un montón de gente se animó hoy con este día. Vieron que ayer sábado hubo tormenta. Pero bueno, hasta ahora estamos sacando pasto y la tira para un costadito. Pero ahí vamos. Y ahí voy, ¿eh? Filmando todo para último tiro. Último tiro, pesca en MDP. ¿Por dónde entraron? ¿Piedra marina? Piedra marina. ¿Piedra marina? ¿Por dónde van a entrar? Va a hacer un lance cortito. Ahí. A la canaleta le tiraste ahí a la primera con equipo boliviano. ¿Qué esperás para el partido de hoy? ¿Venamos? Sí, sí. Hoy se ganó. Vienen. Están asustados. Están asustados. Todos iguales. Todos con mugre y te lo tiran para el costado. Yo voy a ver si tengo uno enganchado allá. El mar no está feo. Miren. Hay niebla. Son las nueve y monedita. Nueve y media de la máxima total. Pero hay veces que sale, ¿ves? Un poco de mugre. Y hay que esperar. ¿En la bajante empieza el pique? Ahí estamos, ¿no? Claro, cuando baje. ¿Por dónde entraste? Piedra marina. Todo por piedra marina. Alguno hay que liberar. Miren, este que es más o menos como un jornalito. Muy bien. A la una. Salió matando. Sí, los chiquitos hay que liberarlos. Acá estamos con otro pescador. ¿Cómo te llamás? Carlos. Carlos, ¿de dónde? ¿De acá de Mar del Plata? Sí, de acá. ¿Por dónde entraste? Por acá, por piedra marina. Piedra marina. Sí, es lo más cómodo, ¿eh? Y la más tranquila. Es bárbaro. Ah, bueno, se desató, Juanito. No, que acá es horrible. No me gusta pescar en este lugar, porque... Ahí veis, las condiciones no están dadas. Digo, vamos a esperar. Otro, tiro a tiro está sacando. Vamos, media docena. Para aquel lado nadie sacó nada, ¿ah? Nueva y media. Y vamos, hasta ahora vamos bien. Venían dos, sí. Y un caracol, ¡ay, cayó el caracol! Se soltó, no venía de la boca el caracol. Venía otro arriba, yo lo vi. Esta pesca se la dedicamos a Daniel Moisés, de la mejor pesca de tres arroyos, y a mi amigo Noa Bertoni. ¿Simon Pesca también tiene el otro grupo? Simón Pesca, el grupo del nietito. Terrible amigo, terrible amigo. Al nieto también. Ahí está. Un día tenemos que venir, Daniel. ¡Vamoo! A ver si es ahí. ¿Trae algo, Rolo? Sí, uno. ¡Vamoo! ¡Vamoo, vecino! Se destapó, ¿eh? Se destapó. Ahora no lo para nadie. Va, lo que lo puede parar es esta tormenta. ¡Vamoo! Y Román lo está limpiando. ¿Ve lo que le hace? Él le saca la escama, le corta la cabeza, se fija adentro de sacarle todo el triperío, y los enjuaga. Llegamos a casa, los filetea. Y ya está. Nos mete a la fritanga. A la fritanga. Más o menos, cerca de 40 debemos mandar. 40, 50 pescaditos lindos para fritanga. Ahí están las cabecitas de ellos, que quedarán para los cangrejos y para los chimangos. Paciencia y perseverancia son una virtud. Usted, usted tiene las dos. Vino y siguió firme ahí, firme, firme, hasta que, hasta que nos sacó alguno. Tiene ya un par ahí, con polenta, preparado, tiene ceba, tiene todo, está armado hasta los dientes. ¿Cuántos años tiene? 77. 77. Bueno, lo que sospechábamos desde un principio, como diría el chavo, la lluvia. Ah, facha ahí, tomando un cafecito. Mate cocido con leche. ¿De dónde salió café? No puedo tomar café porque la presión se me va a las nubes, que no hay nubes ahora. Bueno, no quedó otro dicho más. Ni el loro. Ah, el hombre, sí, el hombre. Se ven los pejes saltando, diciendo, no se vayan. Nosotros levantamos todo. Vengan a este lugar. Acuérdense, está el fierro en el agua y el taíno. Ah, la marca de Román dice ahí, el fierro en el agua y el taíno. Del taíno a la izquierda. Y después, bueno, está bueno. Nos agarró la lluvia, sí, hay buen pozo. Muy poca gente sacó hoy, tirando a nadie. Pero el hombre, sí, había sacado dos. El hombre de perseverancia. Nos fuimos del Piedra Marina. Un día hermoso, nos levantamos temprano. Román se levantó a las 7, 7 menos 10. A las 8 ya estábamos acá, 8 y cuarto pescando. El pesquero era una locura, vino mucha gente. Algunos se fueron con las manos vacías. Otros sacaron dos, otros sacaron cuatro, otros sacaron cinco. Nosotros sacamos alrededor de 40 pescaditos. Tamaño mediano, achico. Lo vamos a hacer frito también. Román, para decir qué, como cierre. Nada, que es muy buen pesquero. Les recomiendo venir, porque es un lugar que se pesca muy bien. Así que, vénganse que el pique está. Hay que aprovechar los días lindos. Les mando un saludo para todos. Suscríbanse, denles like. Último tiro. Adiós.